En reunión celebrada con representantes de la Alcaldía de Pasto y el coordinador para Colombia del programa We Sending Managers PUM, Cornelius Lindenburg manifestó que la intención de la entidad es prestar asistencia técnica a empresas del sector privado, donde la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Pasto y la Cámara de Comercio sirvan de canalizadores. Yo soy responsable de los proyectos que hace PUM en Colombia. El año pasado hemos hecho 65 proyectos en Colombia, de los cuales cuatro fueron aquí en Pasto. Después de la exposición realizada por el secretario de Agricultura, Jairo Rebolledo-Rengifo, sobre el funcionamiento del sector agrícola y los problemas del mismo, el representante del PUM manifestó. Para mí fue muy interesante. El señor Jairo explicó muy bien cómo funciona la agricultura y los problemas que tiene y yo creo que estamos al arranque de un proceso largo, cómo puede trabajar PUM para mejorar la agricultura en Pasto. Al respecto, la jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales, Andrea Lozano Almario, dijo. Ellos nos dicen que como son financiados por gobierno holandés, ellos deben hacer intervención en sector privado. De ese modo, ellos lo que nos proponen es establecer pilotos en los cuales se pueda hacer asistencia técnica, pero que el conocimiento que estos pilotos adquieran pueda ser replicado después a empresas de caracteres o de características similares. Finalmente, el coordinador del PUM concluyó. Que yo necesito una asociación con un poco tamaño, una asociación madura, con capacidad gerencial, capacidad financiera, que pueda absorber la asistencia técnica internacional que le vamos a brindar. En Holanda, el sector agropecuario tiene una mentalidad basada en el cooperativismo. Los agricultores saben que no pueden por sí solo realizar el riego, comprar máquinas, adquirir seguros, razón por la cual optan por trabajar conjuntamente.